La vida es lucha y estamos dispuestos a dar lo mejor que tenemos para salir victoriosos. Esa es la intención de nuestra Simibarra Matutina de Programas con Sentido Social, a la que con mucho gusto le damos la bienvenida. Soy Janet Arceo y le invito a escuchar con atención a nuestra mesa de especialistas y también a plantear sus dudas. Y todo esto porque el tema de hoy es muy extenso y quizá también muy intenso. Hablaremos de adicciones. Escuchen nada más este dato. Para la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad cerebral como Alzheimer o esquizofrenia. Se trata de un tema que van a desmenuzar los psicólogos de cabecera de la vida y lucha. Todo un tratado merece el tema de hoy. ¿No es así, maestra Laura Vélez? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Janet? Claro que sí, es un tema muy interesante que tenemos que abordar. Doctor Eduardo Nieto Bacha, qué gusto poderlo saludar, como siempre es un placer. Mucho gusto, Janet. Este día agradezco que haya aceptado nuestra invitación el médico psiquiatra Alfonso Martín del Campo. Y precisamente nuestra voz informativa, Circa, nos compartirá una cápsula para conocer un poquito más acerca de él. Alfonso Martín del Campo es doctor en psiquiatría biológica por la Universidad de Cambridge, con especialidad en psiquiatría clínica de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Investigador en el área de psiquiatría. Cofundador y jefe de la Clínica de Trastornos de Sueño en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde también es profesor titular. Miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Canábica. Y presidente del Comité de Ética en Investigación del Global Bioanalytical Consulting. Autor de más de 25 artículos en revistas científicas y varios capítulos de libros. Gracias por estar aquí, doctor Martín del Campo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y con los ilustres invitados. Pues ahora, si les parece, vamos a entrar en materia. Circa, ¿qué nos dices acerca de las adicciones? Se considera adicción cuando se tiene cierta dependencia hacia una sustancia o una actividad. Es considerada una enfermedad. La adicción brinda satisfacción a la persona que la padece e incluso llega a cambiar su conducta. La mayoría de las veces interfiere en la vida cotidiana y en la salud. Respecto a las sustancias, aunque no existen cifras exactas, se calcula un crecimiento en el consumo de drogas, así como de nuevos consumidores derivado de la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento. De hecho, la Organización de Naciones Unidas calcula que hay más de 900 drogas nuevas. Uno de los problemas para su solución es que no se trata como una enfermedad integral que requiere ayuda multiprofesional, sino como si fuera un problema de voluntad, una decisión de la persona. Y no es así. Si bien hace algunos años el consumo de drogas se daba a los 15 años, ahora ya se da desde los 11 o 12 años. En este tema surgen muchísimas preguntas, así que comienzo con ellas. Establecimos que las adicciones son una enfermedad. Pero, doctor Martín del Campo, ¿cuándo se considera que es una adicción? Hay sustancias que producen cambios cerebrales de tal manera que se lleva a cabo el efecto de la sustancia y la persona la consume y mientras la está consumiendo, pues solamente experimenta estos efectos de la sustancia, de la droga, por llamarlo así. El problema de la adicción viene cuando suspende el consumo de esta sustancia y entonces el cerebro, ciertas partes del cerebro, ciertas neuronas que se acostumbraron a recibir esta sustancia, de repente ya no la tienen. Y entonces hay una reacción de las neuronas y a esto le llamamos síndrome de abstinencia. Y evidentemente no todas las sustancias producen abstinencia o síndrome de abstinencia, pero hay algunas que sí, como el alcohol, por ejemplo, como los derivados del opio, como la cocaína, como las benzodiazepinas, entre las más conocidas y más estudiadas. Entonces, es muy importante que cuando cualquier persona está consumiendo una sustancia y no se ha dado cuenta que lleva ya una temporada larga tomándolo y de repente lo suspende y hay un malestar al suspenderlo, ahí ya estamos hablando de que hay una dependencia física y, por lo tanto, una síndrome de abstinencia. Gracias, doctor Martín del Campo. Doctor Nieto, entendemos que hay distintos tipos de adicción. ¿Es correcto esto? Se ha estudiado mucho cuál es el aprendizaje más efectivo y parece que uno de los más atinados es el de la imitación. No es con sangre, como decían antes, que la letra con sangre entra, no, sino que es con imitación. Lo que está pasándole al lado, eso mismo le sucede al sujeto una cierta atracción. Eso, por un lado, yo quisiera comentarles. En el caso, por ejemplo, que yo conocí en las cárceles mexicanas, allí cuando trataba yo a los internos, me decían, es que aquí no podemos estar erizos, doctor. Ellos hablaban del calor y erizos querían estar sin droga. No podemos, ninguno de los presos aquí está erizo. Todos necesitamos estar, en otras palabras, entre comillas, drogados. Pero, ¿cómo va a ser eso? Ver la destrucción del cerebro, porque el drogarse viene a ser como romper el equilibrio, es algo, vamos a decirlo así, tremendo, es violento, horrible. Efectivamente, como dice el doctor Martín del Campo, hay un desorden cerebral. Es decir, la sustancia se provoca un desenfreno ahí en los neurotransmisores, que son los que se comunican en las neuronas, y viene un desastre. Entonces, ¿por qué en los enfermos se produce esa adicción? Yo diría que un factor importantísimo es el aprendizaje por imitación. Entonces, vemos que es una situación muy compleja, que realmente yo no sé si son factores hereditarios, o ambas cosas, o aprendidas. Gracias, doctor Nieto. Qué interesantes las respuestas de nuestro panel el día de hoy. No olviden enviar sus dudas. No se quede con las ganas de preguntar. Hagamos una pausa. Volvemos a La Vida es Lucha. Reportajes, entrevistas, buenas noticias y mucho más en un mosaico de información variado, ameno y cuya misión es animarlo, no asustarlo. Vea y escuche el Simi Noticiario Semanal con Lucelena González todos los domingos a las 7 de la noche por radio y telefórmula. Simi Noticiario Semanal, el noticiario que usted no se esperaba. Gracias por seguir en La Vida es Lucha. Le recuerdo que recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook, búsquenos como arroba Simi TV oficial. En Instagram, somos Simi Televisión. Y en Twitter, somos DR Simi TV. Continuamos con Janet Arceo y su panel de especialistas. Gracias, Irka. Estamos de regreso a La Vida es Lucha, en donde hoy estamos abordando el tema tan interesante como polémica, adicciones. Veamos las inquietudes que usted ha planteado. ¿Es verdad que el consumo de marihuana no genera adicción? Bueno, en general, el consumo de la marihuana es milenario. Nosotros somos mexicanos, el territorio mexicano es endémica. Hay una foto que tengo por ahí de una plantita en el periférico, o sea, crece hasta en el periférico. Entonces, tenemos que distinguir entre el uso lúdico, social, del uso ya mucho más importante, en donde ya necesito el consumo de la sustancia. En términos generales, se ha dicho que la marihuana, dentro de las sustancias prohibidas, es la que menos adicción y sobre todo mecanismos físicos produce. Es decir, si yo fumo marihuana y de repente dejo de fumarla, no me va a dar un síndrome de supresión como me da con el alcohol. Por eso es que se ha desestigmatizado en muchos países, ya casi diría yo que, si no en todo el mundo, pero incluso la Organización Mundial de la Salud, no solamente para uso médico, sino también se llama adulto responsable. Uso adulto responsable, que es básicamente el uso lúdico. Entonces, habría que hablar con la mamá de este muchacho para aconsejarla, para que se informara un poco y que entendiera el patrón de uso de la marihuana de su hijo. Si su hijo es un muchacho deportista, es un muchacho que va a la escuela, es un muchacho estudioso, tiene amistades más o menos sanas, sanas mentalmente también, no se meten problemas, pues habría que platicar con él después para ver cuál es el consumo, el tipo de consumo que tiene y no llegar agresivamente como antes de, oye, te vas a ir a la cárcel. Eso está prohibido, porque antes estaba prohibido. Los chavos, perdón por la palabra, pero los chavos ahora, saben que ya no está prohibida, que está permitida, que está despenalizada y que se puede tener en posesión hasta creo que 28 gramos, siempre y cuando no sea con fines de tráfico, sino de consumo nada más personal. Entonces, yo creo que sí es importante estar actualizados los padres, los hijos y los medios. O sea, no satanizar las cosas, sino lo que está sucediendo realmente. Entonces, yo le recomiendo a la señora que se tranquilice, que platique con su hijo, que tome en cuenta estas cosas que le acabo de comentar, y si tuviera más dudas, con mucho gusto estamos aquí para responderlas. Vamos a ver que la adicción es una enfermedad que es incurable, es progresiva y es mortal. Pero también hay que considerar, una persona tiene una adicción, ¿sí? Para toda la vida sí la tiene. Una persona, ahora podemos cambiar, es decir, una persona tiene la adicción y empezar a quitar estos determinismos, estos de el adicto, sino más bien considerar, tiene una enfermedad. Y así como hay otras enfermedades que también son para toda la vida, pues la adicción también es una enfermedad que es para toda la vida. Sin embargo, si la persona deja de consumir, puede llevar una vida sana, una vida plena. No toda la persona es el adicto, sino, ¿sí? Tiene una enfermedad de la adicción, pero muchas otras cosas buenas, muchas otras cosas positivas. Creo que desde ahí también tenemos que hacer el cambio para no determinar el adicto. Pero por otro lado, cuando la persona detiene su consumo y entonces ahí ya está, ya no está consumiendo, la enfermedad, pues ahí está, pero está tapada, digamos, y sabemos que si vuelve a consumir, pues cae en una gran probabilidad de que vuelva a entonces el consumo, pues de abuso, de dependencia, que tiene la característica, la adicción, la enfermedad de la adicción. Entonces, sí, empezar a ver y conocer que la adicción es incurable, sí, sí es incurable, que si deja de consumir, puede detener obviamente todos esos síntomas que la persona acaba sufriendo cuando ya hay una dependencia de adicción. Es probable que la grafología no detecte si una persona es adicta a sustancias o tiene una conducta adictiva respecto a algo. O quizás sí. Pero, bueno, mejor que nos aclare todo este tema nuestra queridísima Marifer Centeno. Vamos con ella. Vamos a hablar del tema de adicciones, que es quizás, fíjate qué cosa tan terrible. Una de las situaciones mundiales más graves y quizás sea la enfermedad pública más grave a la que nos vamos a enfrentar. Y dirás, ¿cómo puede ser posible? Antes se pensaba que esta conducta adictiva era debilidad. Hoy sabemos que no es así. Incluso se pensaba que la gente que consumía drogas y alcohol tenían una moralidad eficiente. Eran personas que les faltan, eran vulnerables o propensos. Hoy sabemos que, dado el comportamiento de las masas, mientras más común y normalizados a un tema, más propensos vamos a caer. Sin embargo, siempre está el tema de la información. Y lo que pasa es que las drogas son tan adictivas porque lo que hacen es modificar la conducta, la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces se va a ver reflejado en la forma en que nos comportamos, en la forma en que nos sentimos. Hay algunas que lo que hacen y los efectos que tiene, por ejemplo, la nicotina, y además es un estimulante. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol hace que te atrevas a hacer lo que de otra forma no harías. Por eso esta frase que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y por supuesto, los inhalables, que lo que causa son daños tremendos y terribles en el corazón, en los riñones, en los pulmones y también en el cerebro. Está demostrado que el cerebro se ve sumamente lastimado, las conexiones cerebrales, que además, mientras más conexiones cerebrales hay, mayor es nuestra capacidad para aprender. Como sociedad, creo que tendríamos que generar una cultura de previsión. En la escritura, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de alcoholismo, se le llama presión de rosario y se ven como que la escritura tuviera puntitos y puntitos y puntitos. ¿Cómo podríamos hacer que una persona o que una sociedad no caiga en estos problemas y titubeo? Porque es un problema de salud pública, porque es un problema social. Sin duda alguna, fortaleciendo autoestimas, seguridades, dando la información correspondiente. Yo soy Marifel Centeno y quizás este sea uno de los temas más fuertes que hemos tratado, pero también más importantes. Nos despedimos abrazándonos, queriéndonos, el Dr. Sim y yo. Gracias por todo. Reportajes, entrevistas, buenas noticias y mucho más en un mosaico de información variado, ameno y cuya misión es animarlo, no asustarlo. Vea y escuche el Simi Noticiario Semanal con Lucelena González todos los domingos a las 7 de la noche por radio y telefórmula. Simi Noticiario Semanal, el noticiario que usted nos esperaba. Regresamos a La Vida es Lucha. Y ahora damos paso a algunas de las preguntas que usted ya hizo. Si alguien gasta mucho dinero en juegos de apuesta, ¿es una adicción? También estamos hablando de lo que se le conoce como la ludopatía, que es esta obsesión por el juego y que en la actualidad está generando muchos problemas también esto. No nada más en los lugares donde van a apostar, sino también yo veo algunos pacientes que en su teléfono ya hay aplicaciones donde apuestan. Muchos jóvenes que están apostando, que están perdiendo dinero, que inclusive roban cosas en su casa para estar ahí jugando y que se genera también esta obsesión, esta adicción al juego, a apostar. Hay que tener en cuenta y hay que estar muy atentos con nuestros hijos, con nuestros familiares, en este caso que dice de su esposo, porque sí, se puede reconocer una adicción al juego que como les digo se llama ludopatía y hay que darnos cuenta de eso. Entonces es un tema que también tenemos que tener presente y estar muy atentos a ello. Como ya se mencionó, hay otras adicciones al sexo, al juego, a las compras, a los videojuegos, al celular. Pero, a ver, doctor Martín del Campo, ¿cuándo comienza la adicción? Bueno, hay ideas obsesivas que son ideas intrusivas que no tiene control el paciente, que son repetitivas y que me obligan o me hacen a hacer cosas. Esto puede confundirse con una conducta adictiva. Por ejemplo, el ejercicio. Yo me obsesiono con el cuerpo, con los músculos, con la estética. Pero dentro de esa obsesión estética, sin darme cuenta, voy creando una dependencia física al estrés, a meterme dos horas en el gimnasio, de tal manera que el día que no me meto en el gimnasio no me siento bien. Esto se debe a la liberación de endorfinas, de que suben, porque el estrés no es lo mismo que la ansiedad. Estrés significa carga y es un término que viene del estudio de los materiales. Entonces, los materiales de construcción se someten a pruebas de estrés para ver cuánto peso aguantan, qué temperatura aguantan, etcétera. De ahí, un psicólogo inglés lo tomó y se aplicó al cuerpo. No sé si han visto cómo llegan algunos corredores de maratón, por ejemplo, llegan así como todos desbaratados y casi para subirlos a la ambulancia. Y esto se debe a un estrés físico muy exagerado, muy fuerte. Y esa persona se estuvo preparando supuestamente para correr un maratón meses antes. y sigue preparándose. Y son 42 kilómetros. No sé, yo probablemente llegue a 2 kilómetros y ahí me siente. Pero correr 42 kilómetros no es cualquier cosa. Hacer 2 horas o 3 horas de pesas diarias no es cualquier cosa. De tal manera que uno va aumentando, igual que en el consumo de drogas, el ejercicio conforme va pasando el tiempo y mi resistencia. Entonces, cuando hablamos de que hay una adicción, cuando hay una necesidad de consumir o de hacer algo, porque si no, no estoy tranquilo. Entonces, se ha acuñado un término y con eso termino porque creo que es un tema que da para más, lo que se llama stress dependent personality. En español es personalidad dependiente del estrés. y ahí, por ahí pudiera ser el inicio de una adicción o el inicio de una idea obsesiva. Entonces, en resumen, adicción, en mis términos, sería cuando tengo la necesidad de hacer o consumir algo para estar bien. Qué interesante escucharlos a estos tres magníficos especialistas. Esperamos que todo lo que han analizado sea de utilidad para nuestro público. Circa, ¿algo más? Recuerde que si usted o alguien que conoce requiere atención profesional acerca de adicciones, puede llamar al 800-911-3232, el Centro CIMI de Salud Emocional, CIMI-SAE. Cien psicólogos esperan para escucharle y atenderle. También le recuerdo que si quiere ver nuevamente este programa, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, CIMI Televisión o en redes sociales. Doctor Alfonso Martín del Campo, gracias por aceptar la invitación a La Vida es Lucha. Deseo que quede con ganas de regresar en otro momento. Por supuesto, es un honor para mí estar aquí y cuantas veces sea necesario y me inviten, estaré por aquí con mucho gusto. Gracias, doctor. Y muchas gracias por supuesto a la doctora Vélez, siempre es un gusto verte, Laurita. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Janet, qué gusto. Querido doctor Nieto, qué interesante se puso el programa de hoy. Gracias por su participación como cada semana. Saludos, Janet. Lo mismo. Bueno, pues hay mucho de qué hablar respecto a la mente y a las emociones. Aquí estaremos en el próximo programa para entrar en los juegos con que nuestra propia mente nos sorprende. Les agradecemos su compañía y sabe, este es un programa para hacernos más fuertes porque la vida es lucha y estamos dispuestos a vivirla. Soy Janet Arceo y a nombre de don Víctor González, doctor Simi, le doy las gracias por su compañía y le recuerdo que aquí nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. Gracias.